Estas aquí, frente a mi, calla y escúchame Como el cabrón entre los dos, sabes por qué Véjate detrás de ti, ya no puedo seguir Siguiéndote y buscándote, dime que quieres de mí Abrastrarte, perdí todo a cambio de nada, nada Cuando escucho tu voz, tú nunca vas a confiar Tú eres padre, desde mi vida Y vuelvas a ti y darte, desde mi vida Estas de allá Que te creí, una y otra vez Solo tienes que encontrar Nuestra vida pesa sin valor Que no cumpliste nada No te crees, perdí todo a cambio de nada, nada Que te crees, ya no hables de amor Que no cumpliste nada Desde mi vida Tú eres padre, desde mi vida Y vuelvas a ti y darte, desde mi vida Estas de allá ¿Dale? 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 En el país En el país El país ¡No ¡Suscríbete! 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 ¡Oíste, segundo! ¡Oíste, segundo! ¡Oíste, segundo! ¡Oíste, segundo!